Sin sorpresas, en el gabinete del tercer mandato de Angela Merkel como canciller de Alemania. Cinco carteras para su CDU, tres para sus socios bávaros del CSU y seis para los socialdemócratas conforman el gobierno con uno de los mayores apoyos desde la Segunda Guerra Mundial. El canciller Konrad Adenauer decía que si dos personas tienen siempre la misma opinión, no valen para nada ninguno. En este sentido, el primer canciller de la República Federal Alemana marcó la buena dirección para las discusiones sobre una gran coalición. Lo único inesperado en este gobierno continuista ha sido el nombramiento de Ursula von der Leyen como ministra de Defensa, la primera mujer que ostentará ese cargo en el país. Antes fue ministra de Trabajo. La cruz de esta jornada de sonrisas está en Los Verdes, que se quedan en una muy minoritaria oposición. Es un gobierno aburrido, especialmente con los ministros de la CDU, muy poca gente nueva. Entre ellos el ministro de Finanzas, Wolfgang Soible, que seguirá pilotando la reforma bancaria europea. El gobierno prometerá su cargo el martes.